¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario. Se ha abierto aquí, voy a guardar por si acaso, se ha abierto aquí una abertura, vamos a ver qué hay, vamos ya a ir a la zona púrpura, la siguiente zona, creo que es la púrpura. Vamos a ir viendo cómo llegamos o a ver si hay que hacer algo primero. Una pregunta, ¿vosotros también estáis helados o solo yo? Pensaba que había puesto el sol en su sitio, que bien esté frío. Os explico, pensaba ya que en el pleno desierto estamos demasiado dejo de la superficie para que los cálidos rayos nos alcancen, no obstante la ausencia de luz solar no puede explicar por sí misma este frío agraciar. Retiro mi hipótesis. Por todos los hologríficos, ¿qué veis mis ojos? ¿Un viaje de neveras? ¿Un pedazo de hielo gigantesco? Por razón hace frío, profesor. Fijaros, la tecnología respiradora que nos rodea es más sofisticada de la que jamás hubiera imaginado, pero en nombre de todos los yacimientos, aquí hay alguien. A jugar por estos redondeles rojos, tan inconfundible en la que acaba ha podido tratarse de él. El Capitzoad, en persona. Resulta que existe de verdad. Tengo que excavar el yacimiento y más dilación. Vale, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, bro. Hostia, pues ahí arriba. Vamos a utilizar el fuego, ¿no? Para variar. No quiero. Quito la intro, que es siempre la misma. Quítate, bro, que te echa musco. Parece dos toros Strangie. No se mueve, ojalá podamos reanimarlo de algún modo. Quizá el pobre tenga los músculos entumecidos de tanto tiempo que lleva congelado. ¿Qué tal si le lanzamos un par de llamaradas para que entre en calor? ¡Ja! No habrá necesidad. Pero lo sé soy y el fuego mi enemigo. Vive y además habla del mismo idioma que nosotros, más o menos. Luego, permitad que me presente. Respondo con orgullo al nombre de Capitán Tid Oad. He sobrevivido a Eones en Glacian confinado, más ahora vuelvo a ser libre. ¿Capitán Tid Oad? Claro, Mario, Libia. Creo que quiere decir Capitán Zoad. Al fin puedo decir que he visto en el pueblo antiguo. Por favor, este encuentro pasará a los anales de la arqueología. Tengo una sencilla pregunta que ha ocupado durante siglos tanto investigadores como arqueólogos. Afortunadamente, este encuentro me brinda la oportunidad histórica de consultar la fuente directamente. Estimado señor Capitán Zoad, hemos estudiado minuciosamente la dieta del pueblo antiguo mediante nacimientos y tradición oral. No obstante, hay un misterio que se nos resiste pertinazmente. ¿Cómo tomaban el café? What the fuck? Agregando tres azucarillos. ¿Tres azucarillos? ¿Quién lo hubiera imaginado? Menudo descubrimiento. Los conocimientos cafeteros del pueblo antiguo van a suponer toda una revolución, ya verás. Mi misión está cumplida. La he tomado por culo, tío. Me encanta, loco. Café con tres azucarillos debe virrarle el azúcar. Qué curioso. Bueno, a lo mejor no es tan curioso. En cualquier caso, no se le ve muy animado. Es porque estaba congelado o le ha ocurrido otra cosa. Espíritu sigue encerrado en el presidio de la inacción. El pañuelo está en el timón de mi fiel marino. Surcando capricho. Esta es la del submarino de allí, de la ciudad toda. ¿He dicho marinos? No me digan que conoce el super marino. Es mío, tío. ¿Cómo se da apañado para visitar el museo? Mi marino en un museo no es un lugar para el espíritu de Venturón. Necesita de libertad. Cuento con mi agradecimiento. Extraña. ¿Qué? Pero... Me pregunto si irá al museo. Parece muy preocupado por el marino. Me cuesta bastante entender qué dice. Disculpad, pero llevo cinco minutos sin realizar ningún descubrimiento arqueológico. De modo que, perdón, era una broma del gremio. Gracias a los dos por vuestra ayuda y por hacer realidad en mi sueño. Somos nosotros los que deberíamos darle las gracias. Nos ha ayudado muchísimo. Gracias, profesor. Es hora de ir a aproximar a Serpentina. ¿No te parece? ¿Habrá que ir a...? ¿Qué es eso de Serpentina Morada del Océano Eterno? A pesar de que es el Océano Eterno y dónde está, a lo mejor alguien de Villatoaz lo sabe. Bueno, pues nada. Vámonos a Villatoaz. De repente... Aquí hay algo, tío. Lo sé. Lo sé, bro. Aquí hay algo, tío. Pero no puedo moverlo. Tengo 10. Checa, hay algo ahí, tío. No puedo. Aquí hay algo. De manera Estoy seguro de que ahí Pero el problema es cómo subo, tío Vámonos, ahí te quedas, crack Sé que es ahí Pero... Pero cómo Venga, pues vámonos Vamos a coger la... Vamos a coger la tubería Vámonos a Villatoaz Guardamos como siempre Nos vamos a Villatoaz Tiene que ser por aquí, ¿no? Ya, deberíamos de haber cogido el coche Y no parecía que estaba tan lejos No recordaba yo que estaba tan lejos Pero sí, un poquito lejos sí está Vale, vámonos a... Perdón, llevas por aquí, ¿vale? En el sitio no me encuentro como para en el agua Vale, hasta luego, crack Ya, pues vámonos al... A ver qué tal Ah, Mario, tenemos piezas nuevas de posición Es solo un ojo si te gusta En algún lugar tiene que estar el nota, ¿eh? En algún lugar tiene que estar el nota Todos muchos se pretenden contarnos con una locura de pintura Aquí podrás admirar diversas imágenes ¿Quieres conseguir puntos todas? Si quieres saber cuántos puntos he acumulado Esperemos que disfrute de la colección Vale, no sé cuántos tengo ¿What? Vamos a desbloquear esto del museo No sé para qué, pero... Vamos a ver otra sección Vale, aquí hay más Vale, perfecto Bueno, vamos a desbloquearlo todo No sé por qué, pero bueno ¿Nos darán algo cuando terminemos? No creo, ¿no? Vamos a desbloquear un panel entero Y si no, nos vamos y ya lo haremos Vale, el último panel Vale, vámonos Si no nos dan nada, nos vamos Vale, pues no nos han dado nada, ¿no? Yo esperaba que nos dieran algo Pero parece que no Vamos a mirar el museo entero y nos vamos, ¿eh? Vamos a ir a buscar por Villa Toad Pues se presenta las posiciones más inusuales que hayas visto Se trata de una colección de plegados Vale, esto no vale de nada, vámonos Creo que esto tampoco va a valer de nada Simplemente Vale, estos son también los trofeos, ¿no? A ver, nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a terminar de mirarlo todo Vamos a hablar de nuevo y nos vamos a Villa Toad A buscar algo Hoy tenemos piezas de la acción en una posición Bueno, vámonos No sé si va a hacer falta realmente el submarino Vámonos para allá Vale, por aquí Por aquí esto, bien Vamos a mirar el océano Por mirar Bien, partimos hacia el océano eterno Bueno, sí, vamos a buscar Que nos quedan dos, ¿eh? Nos quedan todavía un ratito importante Nos quedan unos pocos de vídeo Vale, océano eterno Océano eterno Alá, el océano eterno parece también infinito Y qué bien sienta esta brisa Qué emoción Un momento, ¿por qué huele tantísima sal? Qué tan grande que solo se me ocurre Descubrirlo como alucinante Bueno, enorme también puede valer O eterno, claro Ahí está Fíjate, ahí está la serpentina morada Que estaría haciendo en el medio del océano Pues sí que es larga, ¿eh? Llega muy muy lejos, lo que parece El océano eterno es tan vasto Que sería mejor pegarse Bien a la serpentina Para no perderla de vista Vámonos Vamos a darnos vida Pasamos del segipi Eh, hasta luego, crack Mira, el serpentina que va donde el barco ¿Cómo lo vamos a seguir ahí debajo? Vale Haría falta, imagino, el submarino Vamos a seguir por aquí mirando Mira, ahí, ahí, ahí A la izquierda, una serpentina Vale, ahí no dicen nada Vamos a seguir la serpentina por aquí de cerca La perdemos, ¿no? Vale, a ver qué nos cuenta Esta niebla es bandesa Que es un estofado de bacalao No veo ni las manos Nos vamos a ver De menos damos la vuelta Antes de que nos pase algo Grumetes La densidad del océano Si tuviéramos una carta náutica Podríamos navegar sin perdernos Hablando de las cartas náuticas ¿Alguna vez habéis oído De la historia del intérprete Capitán? Según la leyenda Tiene una infable carta náutica Con la que cruzó el océano eterno O algo así Aunque supongo que es un mito Sin mayor pronóstico Pero imaginaos Si fuese cierto Con una carta náutica así Podríamos atravesar la niebla Como si fuese un día despejado ¿Prefieres al capitán Ante Jogat? Inocente ¿Es la historia? Vale ¿Cualquiera os cuenta Una capitán legendario? Claro Por eso se dedica a pasar el rato En el museo Cochambroso De verdad Que es lo que hay que oír ¿Cómo que iba? ¿En serio? Aquí estamos esperando Todo va a ir al museo Vale Vamos a ir al museo Antes no estaba Pero de repente Ahora aparecerá en el museo Ya os lo digo yo De repente ahora El capitán De repente ahora El capitán aparece en el museo Ya veréis Vamos a ver No lo sé No lo sé Vamos al museo Let's go Deberían de haber dado a Mario Un patinete ¿No? En plan Para que llegue más rápido Y eso No creo que ya esté por aquí ¿No? Sería demasiado Obvio Vaya Quería que el capitán Zohar ya estaría por aquí ¿Capitán Dices? Os refieres al capitán Zohar No vais a ver Que es real No todo el mundo sabe Lo que es Una leyenda Muy entretenida Pero una leyenda Al fin y al cabo Qué bueno tío Oiga caballero No sabe lo que te ha permitido Perlar la insignia Super marino Bájense de ahí ahora mismo Y respete las normas Mi preciado Super marino Sigue siendo bello Sólido Fiable Más el paso del tiempo Es imposible de detener Anda Precisamente Estábamos hablando De usted ¿Qué? ¿Ha encontrado eso Que andaba buscando? ¿Cómo era? Sí, la carta náutica Claro Que ya lo tengo Puedo que lo Puede que lo perdido No vuelva a hallarse Y al cabo Incluso los recuerdos Se desvanecen Como las ondas De un estanque Eh, sí Ya tengo la carta náutica Me propongo un trato Llévanos a mi navío Y a mí al océano eterno Y la carta será tuya Siento llegar tarde Pero creo que acabamos De escuchar Todo lo que necesito saber Si queréis adentrarnos En el océano eterno Soy vuestro toad Esto va a estar genial Un submarino Un barco Dos famosos navegantes ¡Qué emoción! Mi exposición Es la principal atracción No puedo organizar Otro día para... Nada relevante Bien Seguid así Perfecto Debería funcionar Todo como es de vídeo Si necesitáis cualquier otra cosa Relacionada con el barco Solo tenéis que avisarme Tenéis todo mi agradecimiento Y tomad esto Un carta náutica Muchas gracias Qué ganas tengo de echarme en el mar Seguro que vivimos Una aventura sin par Anda, qué rima más original Me ha quedado, ¿verdad? Debo decir que todo este asunto Del capitán Zobat Es un tanto atípico Pero el mensaje de los tetos primigenios Es claro El supermarino es todo suyo Capitán Suerte y avante todo Si decido volver a pasarse Por el museo En un futuro Le ofreceré Una visita guiada Solo para usted Nos vemos Esto va a ser una gran experiencia Me honra que contéis conmigo Y mi nave Para ayudaros en vuestra aventura Algo un deseo De ver todo lo que pueda hacer Con el submarino Navegar bajo agua ¿Quién le hubiera dicho? Estoy listo Cuando vosotros lo digáis, marineros Venga, vámonos Venga, partimos hacia el océano eterno Sí Let's go Venga, vámonos El problema es ¿La carta náutica Ahora se ejecutará Automáticamente? Vale El barco rojo indica Vuestra posición actual Para evitar perderos Te conviene consultar La carta de vez en cuando Ahora está casi vacía Pero a medida que descubramos Isla Las iré cartografiando Como corresponden ¿Esa isla qué significa? Hay una Que he añadido A la carta náutica Su ominosa forma De cráneo Me ha llevado a llamarla Isla Calavera Dicen que la isla calavera Anciende un secreto Vinculado a la niola Que asoma Al océano eterno Así que empecemos por allí Vale Podríamos Sumergirnos aquí Vamos a intentar Sumergirnos Parece que hay algo Y si investigamos Un poco más Bueno Qué bonito El fondo del mar Anda Las serpentinas se meten En el suelo marino Así no podemos seguir Vale Pues hay que ir a la isla Hay que ir a la isla Calavera Vamos más o menos Bien ¿No? Sí Yo creo que sí A niebla No hay problema Joder Está demasiado lejos ¿No? Vamos ya al lado Ahí está ya Let's go Vale Pues vamos a entrar aquí A ver Si descubrimos algo Isla Calavera ¿Qué escalofrío Me da esta isla? Soy yo Este pedazo de calavera horrible Nos está mirando No se dais al miedo Y explorad la isla Hasta ahora con el secreto Que encierra Hacedlo aunque sea Por satisfacer mi curiosidad Vale Vámonos Ahí hay un hippie Que vende algo Vale Ahora voy Flor de fuego No puedo subir ahí Habrá que subir por otro lado ¿Me dejas crack? ¿Qué vendes tío? Tengo la mente accesorio De la mejor calidad Uh Relo de oro Vale Relo de oro Y Podómetro Ponte y camina Diez pasos para llevarte un premio Será dinero Imagino ¿No? Imagino que será Mil de oro O algo así Si no No lo entiendo Vale Voy a equiparlo Vamos al lío Let's go Vamos a andar Aunque no sé No me marcan por ahí A ver Mierda tío Vale Lo bloque Desbloqueado ya Aquí hay una entrada La podría dejar Para un café Venga let's go ¿Hay algo más? No Vale Venga a ver que nos cuenta Vamos a tomarnos un cafelito aquí dentro Adelante 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 Bienvenido al café tuétano ¿Qué va a ser? Pues un café de calcio ¿No? Por ejemplo A ver que nos cuentan estos dos ahora ¿Qué pasa Mario? ¿No te gusta la cucharilla? Si quiere te presto la mía El café de este sitio está de miedo Oye No mordis que es la cucharilla Que luego la usarán otros clientes ¿Qué le pasa a ese huesito? Lleva un rato sin dar señales de vida Se le va a enfriar el café Déjalo a su rayo Le pasa toda la noche patrullando y asustando Normal que ahora esté para el arrastre Ya Menuda pariza es el turno de noche Que siga planchando la oreja Y ahora pondré más café cuando despierte Toma un café por si nos dieran algo Por tomar café en todos los puntos Que realmente No vale de nada Pero vale Vale, vámonos Hay que ir por aquí Arriba Ah vale, por ahí hay que entrar directamente Y aquí hay algo también Y aquí sí No What the fuck Vale, estoy ahí a alto de gastar serpentina, tío Vale, nos van a ir marcando cositas Un tesoro Muy bien Pues déjalo ahí, crack Que algún día iremos Vamos a ver primero, por ejemplo Ese agujero Hay varios Lo que es, tío Eso que es, loco Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo podemos hacer No No se puede juntar Ni de fly Así que vamos a hacer una cosa Así se queda Así se queda Impossible Para que nos dé un poquito de oro Y vamos a intentar acabar con este ya Si o si Oleada de cabezas Lo estoy bloqueando bien Ahora quedando suelto Atacarán también, ¿no? Y el otro también Vale A ver si se ponen ya Vale, anileados Aunque haya un huevo entre medio Eso está bien Eso está bien Vamos a probar No mueren, tío Son muy duros Loco Hay que hacer ya demasiados ataques, tío Hay que comprar Hay que comprar algo, tío Hay que comprar algo No hay problema Ahora se alinearán Vamos a utilizar la brillante No mueren, tío Es que no Es que con un solo ataque Es imposible, tío No lo entiendo No lo entiendo, bro Venga, va Vale, así ya mueren Vamos a ver que Vamos a intentar evitar los ataques Las peleas Que ya os digo A mí me parecen bastante Repetitivas ¿Qué cojones, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ojo está ahí Y el otro, ¿no? ¿No? Vale, el de la izquierda Y los dos de la derecha Vamos a probarlo No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada ahora mismo Vale, ese me lo quito del medio Vamos a seguir adelante Hay algo que yo no entiendo Hay algo que a mí se me está escapando Vale, ese está bajado No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Ni idea, tío Vale, me puedo quemar Están Están 1, 0, 1, 1 1, 0, 1, 1 2, 0, 1, 1 Aquí sí, claro, tío Lo he hecho yo mal Lo he mirado yo al revés Lo he mirado yo al revés, tío Llevamos un rato pensándolo Sabía que era así Que era al contrario Sabía que era al contrario, tío Llevo un rato ahí mirándolo What the fuck? Vale, eso por aquí Aquí hay un cofrecito Aquí hay una piedra Que no vale de nada Aquí hay otra cosa Vale, un tesoro Sí, un tesoro Supermarino Let's go 100% tesoro hallado En Isla Calavera Estaba claro Estaba claro Examinamos Si el paraíso quieres encontrar Os trae los tres orbes Que en la Isla Diamante Hallarás ¿El paraíso? Qué cosa más rara Escribe la gente en las estatuas Un ventilador Y te quita la niebla Algo absurdo Ala, increíble Mira cómo se ha despejado la niebla Busque y lo encontrarás El paraíso de Tawaradas Qué grande lugar Pues la verdad Es que suena bien Pero me da Que antes vamos a tener Que ocuparnos De la Serpentina Morada Vale Hay otros hippies Que están tomando algo, ¿no? Vamos a intentar buscar La Serpentina Morada Y vemos qué hacemos Vamos a partir A ver si pudiéramos llegar Al lugar de la Serpentina Morada Y lo dejaríamos ahí Pero no lo sé Bien, ahora que ya se ha disipado Esta horrible niebla Ya podemos explorar Todo el océano Mira qué bien se va La Serpentina Sigámosla Vale, vamos a intentar Sumergirnos aquí A ver qué dice Puede que haya algo El problema es ¿Se entierra de nuevo En el mar? Sí La Serpentina se hunde en la arena Hay que buscarla En el aire Bueno, pues vamos a buscarla Sin más Mira, ahí hay una isla Marcada ¿Otra vez? Se hunde, tío Se hunde de nuevo, ¿no? Cojones, loco ¿Qué hago, tío? No sé qué tengo que hacer, hermano No sé qué tengo que hacer, tío Pero mira, voy a ir a esa isla Que la tengo desbloqueada A ver si me dan algo No tengo ni fucking idea No queda duda Que es el champiñón Hay un solo nombre Que puede quedar bien Isla champiñón Vale, vamos a ir Vamos a bajarnos En la isla champiñón Que nos cogía de camino Está congelada Pero podré utilizar El papel El papel elemental De fuego, imagino ¿No? Pero bueno La casa está encerrada En un bloque de hielo Espero que la gente Que vive adentro Esté bien Hay que haber una opción De tirar Por fin He tenido que nadar Durante días Para llegar a esta isla ¿Sabes? Mi amigo y yo Quedamos aquí en casa ¿Dónde estará? Vale, necesito, tío Necesito Que me caiga Como el poder Estaba claro, tío Estaba claro, hermano Vamos a utilizarlo Vale, desbloqueado eso Nos dará alguna vida extra Quizás, ¿no? En modo agradecimiento Sería lo ideal Porque cuando está uno Con la caraja Y mueres en plan Vaya muerte más absurda Vámonos para adentro Yo creo que sí, ¿eh? Un libro de Bitágoras Parece que no hay nadie Pero aquí claramente Vive alguien ¿Dónde puede haberse escondido? Creo que esto era Algo obligatorio de hacer Porque A esta puerta Le falta Le falta algo No hay por dónde agarrarla Vamos, que no hay manera De abrirla Ya no tendremos un pomo Repuesto ¿Un pomo, tío? ¿Cómo vamos a tener Un puto pomo, tío? ¿Esto qué mierda es, hermano? ¿What the fuck? Ahora hace falta un pomo, tío No entiendo nada A ver qué dice este, tío No tiene que dar nada Total Mi amigo y yo quedamos en la casa Vale, tío Voy a ir a por el oro Vamos a partir Vamos a ir a por la... No sé dónde ir, tío No sé dónde ir, bro Aquí tiene que ser, ¿no? Vamos a tirarlo ¿What? Vale, hay que caer en el sitio exacto Vale, miro alrededor Vale Ya se lo hay que hacer, tío Ahí está No, cancelamos No, 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 no Ah, guapo este sistema, eh, tío Me gusta Volvamos a la superficie A ver qué nos encontramos A ver qué carajos nos dan Gumbia Momia de papel Vale Vamos a hablar con el este Vamos a intentar dar una pequeña vuelta Bueno, tiene que ser más arriba, eh Tiene que ser más arriba Si no, no lo entiendo Vamos a seguir subiendo, tío A ver si nos encontramos Da esto de purpurina Tiene que ser por aquí arriba, eh No entiendo nada, tío No entiendo nada, compadre No se ve serpentina No se ve nada Hay unas pocas de isla A ver una luna A ver una luna A la que le falta un trozo Ya lo tengo La llamaremos Isla media luna No tenemos tiempo Para lanzar nombres más poéticos Vale Estupendo Vamos a subir un poco más Y si no, lo dejamos por aquí, eh Ahí está, tío Está más claro que tenía que haber algo ahí arriba, tío Espero que ya sea el sitio Espero que ya lleguemos por fin Otra vez sumergido, tío No lo he sumergido, no lo entiendo Se hunde la puta serpentina, hermano Tiene que ser más arriba, tío Tiene que ser más arriba, tío Vamos a seguir Tirando algo Yo qué sé Eso qué carajo era Bueno, pues vamos a ver si encontramos una isla más Y lo dejamos sin más, eh Porque no sé Dónde narices Puede estar Mira, ahí hay otra isla Y ahí hay otra serpentina, tío Ya la hemos encontrado Pero va a hacer falta Las tres cosas que nos han dicho allí Ya verás Van a hacer falta Las tres cosas que nos han dicho antes Ya lo verás Qué fuerte Esa torre es enorme Qué clase de isla es esta Una torre que se alza en medio del océano eterno Tiene que ser La torre Joder, arriba del todo, chaval Si aprendiéramos nada Trepan rodear a su alrededor Me da que esta va a ser Más complicada que las otras Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Pero ya os digo yo Que es imposible Así que vamos a dejarlo Por aquí seguro Va a hacer falta A ver ahora Qué nos dicen Fíjate la altura El cuello No me da para mirar tan arriba Es como si atravesar el cielo Sube y sube Y sigue subiendo Y la serpentina morada También Y ahora tengo que subir De ver Qué sorpresa nos deparan Todas esas plantas Supongo que a ti Con eso de no poder flotar Te echo un poco para atrás Pero tranquilo Seguro que nos lo pasamos Pipa Bueno, entonces ¿Cómo subimos? No vamos a poder Lo ideal sería un viajecito rápido ¿Verdad? Vamos a ver ¿Para qué serán esos tres huecos? Efectivamente Efectivamente Hay que ir Lo sabía Cuando ha dicho Lo de Lo de las tres islas Y tal Digo Aquí hay que Hay que buscar Vale Podríamos ir Toma nota Podríamos Sí, sí Estaba claro Podríamos ir Viajar rápido De un sitio a otro No, no podríamos No podemos ir Viajar rápido Tío No me jodas hermano No me jodas Loco Bueno Pues vamos a ver Que nos dice Que nos cuenta Vamos a ver Que nos cuentan Por aquí Cerca de cada Serpentina Tiene que haber Una isla De esa Rueque Seguro No lo sé A ver Vamos a mirar Ahí arriba Que parece que hay algo Ahí hay como una ballena Gigante Allí hay más Serpentina Vale Vamos a ir A la zona Vamos a ver Las indicaciones De nuevo Que yo no las he visto Antes Si nos encontramos Algo por el camino Estupendo Pero ya lo vamos a dejar Aquí en el momento Que nos den las pautas Vale Es una putada Que tengamos que Es una putada Que tengamos Que no tengamos Viajes rápidos Entre Entre los diferentes puntos Porque se pierde Bastante tiempo Ahora esa es la isla Luna esa No tío No me jodas Ahora vamos a pelear Cuando íbamos al puerto ¿Tiene movimiento? Joder tío Una máquina ya De los movimientos Vamos a ver Espero que mueran todos Vale Perfecto De nuevo Pota brillante Ahora tenemos que equipar Después las cositas Que no tenemos No mueren Estos son un poquito más duros Ataque grupal Hay que defender A ver A ver si se ponen En fila de nuevo No Vale Fácil Vámonos Botas normales Y ya tienen que Morirse Vale Vámonos Vámonos a la isla Vamos a leer de nuevo Las instrucciones Y ya Sí que lo dejamos por aquí A ver que marca Si es por aquí Ya vamos recto Miramos las instrucciones Y lo dejamos por aquí Ojo Arras Vale aquí está ya Vamos a leer de nuevo Las instrucciones Que no preste atención La verdad Debería Debería Prestar atención Porque mira que me imaginaba Que iba a hacer falta Mira que me imaginaba Que iba a hacer falta Mira otra Otra cosita ahí Ojo Ojo que no esperaba Otra cosita Nos han dado ahí De free Vale Vámonos para arriba A ver que decía Vamos a prestar atención Y lo dejamos por aquí Vale Nos tiramos Atentos Si el paraíso Quieres encontrar Os traigo los tres orbes Que en la isla diamante Hallarás Vale Isla diamante Eso es lo único Que hay que buscar Isla diamante Así que nada Vamos a buscarla Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo En el próximo vídeo Haremos la isla diamante Y ya veremos Si nos da tiempo A hacer algo más Así que bueno Vamos a dejarla por aquí Muchísimas gracias a todos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo De verdad Gracias por el apoyo Que le estoy dando al canal Gracias por el apoyo Que le estoy dando A Piper Meirio Y bueno Atento que en agosto Se vienen muchas cositas Y muchas interesantes Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!